La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Leganés hizo entrega el jueves 11 de junio en la Casa Consistorial de las Distinciones al Medio Centrán de Comercios de Leganés que han participado en la campaña El Comercio se viste de flores en primavera. La campaña organizada por la Concejalía de Comercio y la Asociación Comercio de Leganés y que se ha desarrollado en los últimos meses tenía como objetivo atraer a los clientes y vecinos a las tiendas de nuestra ciudad a través de sus escaparates y establecimientos engalanados de primavera y flores y promover el comercio. El acto estuvo presidido por el Concejal de Comercio, Juan Manuel Álamo, quien agradeció en su intervención que era también de despedida como responsable municipal del comercio de la ciudad a todos los comerciantes de Leganés, la ayuda prestada y la colaboración inestimable que han prestado a todos los proyectos y programas puestos en marcha por el Ayuntamiento desde hace cuatro años para promocionar el pequeño comercio de la ciudad. También estuvieron presentes en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial el Secretario de la Asociación de Comercio de Leganés, Jesús Rodríguez, el Concejal de Urbanismo e Industrias y Edil Electo de la próxima Legislatura, Miguel Ángel Recuenco y los también concejales electos, Santiago Llorente, PSOE y Jorge Pérez Ciudadanos así como representantes de distintas casas regionales del municipio. La Asociación Comercio de Leganés, que anunció su intención de organizar en septiembre una actividad similar basada en la vuelta al cole, el otoño llega a las tiendas y el mes de las buenas intenciones, sorteo regalos donados por sus miembros entre los comercios participantes. Gracias a todos los asociaciones, gracias a los que el Comercio de Leganés en la que, pues un día también creímos y no nos quedamos con nosotros. Un saludo a los que el Comercio de Leganés Un saludo a los que el Comercio de Leganés El tercer premio es para la calle José Gómez, que no sé si ha venido. Primera que se queda el premio y bueno, no ha venido. Este se vuelve el segundo premio. Gracias. 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 Gracias.